Dale mami Si que hubieras sido, no te hubieras conocido Seguramente estarías bailando, no como amigos Dale mami Si que hubieras sido, no te hubieras conocido Seguramente estarías bailando, no como amigos Dale mami Si que hubieras sido, no te hubieras conocido Seguramente estarías bailando, no como amigos Dale mami Si que hubieras sido, no te hubieras conocido Seguramente estarías bailando, no como amigos Dale mami Si que hubieras sido, no te hubieras conocido Seguramente estarías bailando, no como amigos Si no